La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano en hora con el corazón radio en comunión con cristo los invitamos a participar de la liturgia de las horas 2 de junio del 2018 lunes de la décimo tercera semana del tiempo ordinario oficio de lectura señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza entremos a la presencia del señor dándole gracias antífona del salmo 94 venid aclamemos al señor vemos vítores a la roca que nos salva entremos a su presencia dándole gracias aclamándolo con cantos entremos a la presencia del señor dándole gracias gracias porque el señor es un dios grande soberano de todos los dioses tiene en su mano las cimas de la tierra son suyas las cumbres de los montes suyo es el mar porque él lo hizo la tierra firme que remodelaron sus manos entremos a la presencia del señor dándole gracias venid postremos por tierra bendiciendo al señor creador nuestro porque él es nuestro dios y nosotros su pueblo el rebaño que él guía entremos a la presencia del señor dándole gracias ojalá escuchéis hoy su voz no endurezcáis el corazón como en merivá como el día de masá en el desierto cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras entremos a la presencia del señor dándole gracias durante 40 años aquella generación me repugnó y dije es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso entremos a la presencia del señor dándole gracias gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén entremos a la presencia del señor dándole gracias himno dios de la tierra y del cielo que por dejar las más claras las grandes aguas separas pones un límite al cielo tú que das cauce al riachuelo y alzas la nube a la altura tú que en cristal de frescura sueltas las aguas del río sobre las tierras de estío sanando su quemadura danos tu gracia piadoso para que el viejo pecado no lleve al hombre engañado a sucumbir a su acoso hazlo en la fe luminoso alegre en la austeridad y hágalo tu claridad salir de sus vanidades dale verdad de verdades el amor a tu verdad amén sálvame señor por tu misericordia antífona del salmo 6 señor no me corrijas con ira no me castigues con cólera misericordia señor que desfallezco cura señor mis huesos dislocados tengo el alma en delirio y tú señor hasta cuándo vuélvete señor liberta mi alma sálvame por tu misericordia porque en el reino de la muerte nadie te invoca y en el abismo quién te alabará estoy agotado de gemir de noche lloro sobre el lecho riego mi cama con lágrimas mis ojos se consumen irritados envejecen por tantas contradicciones apartados de mí los malvados porque el señor ha escuchado mis sollozos el señor ha escuchado mi súplica el señor ha aceptado mi oración que la vergüenza abrume a mis enemigos que avergonzados huyan al momento gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén sálvame señor por tu misericordia el señor es el refugio del oprimido en los momentos de peligro antífona del salmo 9 primera estrofa te doy gracias señor de todo corazón proclamando todas tus maravillas me alegro y exulto contigo y toco en honor de tu nombre o altísimo porque mis enemigos retrocedieron cayeron y perecieron ante tu rostro defendiste mi causa y mi derecho sentado en tu trono como juez justo reprendiste a los pueblos destruiste al impío y borraste para siempre su apellido el enemigo acabó en rima perpetua arrasaste sus ciudades y se perdió su nombre dios está sentado por siempre en el trono que ha colocado para juzgar él juzgará el orbe con justicia y regirá las naciones con rectitud él será refugio del oprimido su refugio en los momentos de peligro de peligro de peligro confiarán en ti los que conocen tu nombre porque no abandonas a los que te buscan gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el señor es el refugio del oprimido en los momentos de peligro narraré tus hazañas en las puertas de sion antífona del salmo 9 segunda estrofa tañed en honor del señor que reside en sion narrad sus hazañas a los pueblos él venga la sangre él recuerda y no olvida los gritos de los humildes piedad señor mira cómo me afligen mis enemigos levántame del umbral de la muerte para que pueda proclamar tus alabanzas y gozar de tu salvación en las puertas de sion los pueblos se han hundido en la fosa que hicieron su pie quedó prendido en la red que escondieron el señor apareció para hacer justicia y se enredó el malvado en sus propias acciones vuelvan al abismo los malvados los pueblos que olvidan a dios él no olvida jamás al pobre ni la esperanza del humilde perecerá levántate señor que el hombre no triunfe sean juzgados los gentiles en tu presencia señor infúndeles terror y aprendan los pueblos que no son más que hombres gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén narraré tus hazañas en las puertas de sion enséñame a cumplir tu voluntad y a guardarla de todo corazón primera lectura del libro de neemías capítulo quinto neemías libera al pueblo de la opresión de los poderosos en aquellos días la gente sencilla sobre todo las mujeres empezaron a protestar fuertemente contra sus hermanos judíos unos decían tenemos muchos hijos e hijas que nos den trigo para comer y seguir con vida otros pasamos tanta hambre que tenemos que hipotecar nuestros campos viñedos y casas para conseguir trigo y otros hemos tenido que pedir dinero prestado para pagar el impuesto real somos iguales que nuestros hermanos nuestros hijos son como los suyos y sin embargo debemos entregar como esclavos a nuestros hijos e hijas algunas de ellas incluso las han deshonrado sin que podamos hacer nada porque nuestros campos y viñas están en manos ajenas cuando me enteré de sus protestas y de lo que sucedía me indigné y sin poder contenerme me encaré con los nobles y las autoridades les dije os estáis portando con vuestros hermanos como usureros convoqué contra ellos una asamblea general y les dije nosotros en la medida de nuestras posibilidades rescatamos a nuestros hermanos judíos vendidos a los paganos y vosotros vendéis a vuestros hermanos para que luego no se los vendan a nosotros se quedaron cortados sin respuesta y yo seguí no está bien lo que hacéis sólo respetando a nuestro dios evitaréis el desprecio de nuestros enemigos los paganos también yo mis hermanos y mis creados les hemos prestado dinero y trigo olvidemos esa deuda devolved de les hoy mismos sus campos viñas olivares y casas y perdonarles el dinero el trigo el vino y el aceite que les habéis prestado respondieron se lo devolvieron volveremos sin exigir nada haremos lo que dices entonces llamé a los sacerdotes y les hice jurar que harían seguir esta promesa luego me despojé de mi manto diciendo así despoje dios de su casa y de sus bienes al que no cumpla su palabra y que se quede despojado y sin nada toda la asamblea respondió amén y alabó al señor el pueblo cumplió lo prometido dicho sea de paso desde el día en que me nombraron gobernador de judá cargo que ocupé durante 12 años desde el 20 hasta el 32 del rey artajerjes ni yo ni mis hermanos comimos a expensas del cargo los gobernadores anteriores grababan al pueblo exigiéndole cada día 40 ciclos de plata en concepto de pan y vino y también sus servidores oprimían a la gente pero yo no obré así por respeto al señor además trabajé personalmente en la muralla aunque yo no era terrateniente y todos mis criados se pasaban el día en la obra a mi mesa se sentaban 150 nobles y consejeros sin contar los que venían de los países vecinos cada día se aderezaba un toro seis ovejas escogidas y aves cada diez días se encargaba vino de todas clases en abundancia y a pesar de esto nunca reclamé la manutención de gobernador porque bastante agobiado estaba ya el pueblo dios mío acuérdate para mi bien de todo lo que hice por esta gente responsorio por la opresión del humilde por el gemido del pobre yo me levantaré dice el señor porque trituráis a mi pueblo y aplastáis el rostro de los desvalidos yo me levantaré dice el señor segunda lectura de los sermones de san agustín obispo el señor es nuestro dios y nosotros su pueblo el rebaño que él guía las palabras que hemos cantado expresan nuestra convicción de que somos rebaño de dios él es nuestro dios creador nuestro él es nuestro dios y nosotros su pueblo el rebaño que él guía los pastores humanos tienen unas ovejas que no han hecho ellos apacientan un rebaño que no han creado ellos en cambio nuestro dios y señor porque es dios y creador se hizo él mismo las ovejas que tiene y apacienta no fue otro quien las creó y él las apacienta ni es otro quien apacienta las que él creó por tanto ya que hemos reconocido en este cántico que somos sus ovejas su pueblo y el rebaño que él guía oigamos qué es lo que nos dice a nosotros sus ovejas antes hablaba a los pastores ahora a las ovejas por eso nosotros lo escuchábamos antes con temor vosotros en cambio seguros como lo escucharemos en estas palabras de hoy quizás al revés nosotros seguros y vosotros con temor no ciertamente en primer lugar porque aunque somos pastores el pastor no sólo escucha con temor lo que se dice a los pastores sino también lo que se dice a las ovejas si escucha seguro lo que se dice a las ovejas es porque no se preocupa por las ovejas además ya os dijimos antes que en nosotros hay que considerar dos cosas una que somos cristianos otra que somos guardianes nuestra condición de guardianes nos coloca entre los pastores con tal de que seamos buenos por nuestra condición de cristianos somos ovejas igual que vosotros por lo cual tanto si el señor habla a los pastores como si habla a las ovejas tenemos que escuchar siempre con temor y con ánimo atento oigamos pues hermanos en qué reprende el señor a las ovejas descarriadas y qué es lo que promete a sus ovejas y vosotras dice mis ovejas en primer lugar si consideramos hermanos qué gran felicidad es ser rebaño de dios experimentaremos una gran alegría aún en medio de estas lágrimas y tribulaciones del mismo de quien se dice pastor de israel se dice también no duerme ni reposa el guardián de israel él vela pues sobre nosotros tanto si estamos despiertos como dormidos por esto si un rebaño hermano está seguro bajo la vigilancia de un pastor humano cuán grande no ha de ser nuestra seguridad teniendo a dios como pastor no sólo porque nos apacienta sino también porque es nuestro creador y vosotras mis ovejas así dice el señor dios yo mismo juzgaré entre oveja y oveja entre carneros y machos cabríos a qué vienen aquí los machos cabríos en el rebaño de dios en los mismos pastos en las mismas fuentes andan son mezclados los machos cabríos destinados a la izquierda con las ovejas destinadas a la derecha y son tolerados los que luego serán separados con ellos se ejercita la paciencia de las ovejas a imitación de la paciencia de dios él es quien separará después unos a la izquierda otros a la derecha responsorio mis ovejas oyen mi voz yo las conozco y ellas me siguen y yo le doy vida eterna nunca jamás perecerán ni nadie las arrebatará de mis manos yo mismo apacentaré a mis ovejas y las llevaré a reposar nunca jamás perecerán ni nadie las arrebatará de mis manos oremos dios nuestro que quisiste hacernos hijos de la luz por la adopción de la gracia concédenos que no seamos envueltos por las tinieblas del error sino que permanezcamos siempre en el esplendor de la verdad por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén bendigamos al señor demos gracias a dios hermanos oyentes soy el padre mauricio loaiza de los misioneros marianos en león nicaragua les doy la bendición desde el cielo a todos los oyentes de hora con el corazón radio el señor esté con ustedes un fuerte abrazo para todos ustedes oyentes de hora con el corazón radio que el señor te bendiga y te guarde que el señor te mire con agrado y te extienda su amor que el señor te muestre su favor y te conceda la paz y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre amén